3, 2, 1, nos vamos, derecha fondo y 150, a los 150 no se ve con derecha de 2, puede cortando por adentro, no se ve con derecha de 2, puede cortando por adentro y 200, a los 200, izquierda de 1 se cierra un poco, izquierda de 1 se cierra poco y 70, esta es de 1, se cierra poco y a los 70, izquierda de 1, a los 70, izquierda de 1, acá nomás, izquierda de 1 y sube derecha a fondo, al fin abrite para que sea de media angosta derecha a fondo, al fin abrite para que sea de media angosta y 150, izquierda a fondo y 100, a los 100 es izquierda a fondo y sube por izquierda a fondo, izquierda a fondo y sube por izquierda a fondo y 100 es izquierda a fondo a los 100 y a los 100 sube izquierda a fondo y no se ve a fondo, sube izquierda a fondo y no se ve y a los 70 no se ve derecha de 1 más a los 70, derecha 1 más, derecha 1 más y izquierda a fondo, 100, a los 100 es izquierda a fondo y derecha a fondo izquierda a fondo y derecha a fondo y a los 100 no se ve a fondo, con derecha y izquierda a fondo en lo naranja no se ve a fondo, con derecha y izquierda a fondo y a los 150 derecha cortando, frenando para 30 la derecha cortando y frenando para 30, izquierda de 1 más se cierra